Bueno, vamos a ir con la segunda ponencia de la tarde, en la que va a venir un señor que es del Racing de Santander. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Bueno, os voy a hablar de WordPress Playground. Algunos no conoceréis, ahora os explico un poquitín en profundidad de qué va esto, ¿vale? Me voy a presentar, aunque ya Vidaña me ha presentado muy bien, pero bueno, por algo más profesional, ¿vale? Deciros, soy desarrollador web, freelance, vamos, un programador autónomo, lo que viene a ser un programador, ¿vale? Mis trabajos son básicamente proyectos a medida, con WordPress y WooCommerce, mayormente. Yo me dedico más bien a esas cosas que es muy difícil, que cómo se hace esto, mira a ver si, pues los marrones que decimos, a eso me dedico. Llevo un grupo junto con otro compañero, con Adrián, de Meetup, y tengo con Adrián, que no es el mismo Adrián, sino otro Adrián, un podcast que se llama El Arroyo, que le llamamos que es el desarrollo web rural. Y bueno, también colaboro con una persona con unidad, haciéndole desarrollos en una empresa que ha montado, que es WP Hercules, ¿vale? Que lo podéis echar un vistazo. Bien, pues ya está. Entonces, vamos a plantearnos un poco el problema. ¿Qué problema intenta resolver esto de WordPress Playground? Muchas veces nos planteamos que vamos a necesitar una instalación de WordPress para probar un plugin, por ejemplo, a ver si nos va a valer en lo que tenemos que hacer. Tenemos que probar un tema, otra cosa que no podemos hacer en producción y tenemos que probar si nos funciona. Tengo una versión de PHP, voy a cambiar a una versión superior. ¿Se va a romper la web? ¿No se va a romper la web? ¿Qué va a pasar aquí? Un bloques, plugins de bloques que, para ver si nos valen. O, por ejemplo, esto que es muy interesante, si alguien desarrolla plugins, pues poner en la página, en la landing del plugin que hayas hecho, una demo completamente funcional. ¿Vale? Esto nos lo resuelve WordPress Playground. Y luego, antes hablaba Alejandro también sobre la formación. Esto de WordPress Playground viene también muy bien para montar entornos completamente funcionales de WordPress en nada. Y sin necesidad de tener nada. Ahora vamos a verlo. Vale, entonces nos planteábamos que necesitábamos algo de eso y hasta ahora, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, tenemos que instalar un WordPress. ¿Cómo instalamos un WordPress? ¿En un entorno local? ¿O con un local? ¿O con MAM? ¿O algo así? ¿O si no, un servidor? Tenemos un servidor de pruebas y ahí montamos un WordPress para probar algunas de esas cosas que hemos visto. ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué requerimientos? Según lo que nos dice WordPress. PHP 7.4. MySQL. Engines o Apache. Y soporta HTTPS. Esto es lo que dice WordPress, ¿vale? En su documentación. Vale, ya configuro el servidor, lo hago así, lo tengo así. Bueno, y ahora esto está sacado de la documentación de WordPress. Y esto es lo que tenemos que hacer. Lo que nos dice que teníamos que hacer. Descargar la instalación, instalar, etcétera, ¿no? Entonces, para una persona que lo que quiere es, oye, yo quiero probar este plugin, así me va a funcionar. Y tengo que hacer todo esto. Dice, joder, esto me supera, ¿vale? Mucha gente no hace pruebas, no prueba las cosas porque no entiende de todo esto y no tiene por qué saberlo, ¿vale? Entonces, para eso viene... Bueno, ya veis que el diseño no es lo mío. Yo no soy diseñador. ¿Vale? Entonces, para eso tenemos ahora, a partir de ahora, WordPress Pre-Ground. ¿Vale? WordPress Pre-Ground es una herramienta relativamente nueva. Yo creo que salió antes de la Work and Euros, ¿no? En mayo, por ahí, debió de salir, ¿vale? Y os voy a leer traducido, así de aquella manera, lo que dice que hace. Hace que WordPress sea accesible al instante para usuarios, aprendices, bueno, aquí igual podría haber puesto alumnos, extensores, bueno, y colaboradores, ¿vale? Quiere decir, nos va a montar un entorno de WordPress completamente funcional en cualquier navegador sin necesidad de tener conocimientos ni de instalar nada más, ¿vale? Sin necesidad de hacer nada. Podemos probar un plugin, un tema, un bloque, vamos a poder crear un sitio, es decir, a nosotros nos da una instalación limpia, vamos a poder funcionar, crear páginas, crear entradas, lo que queramos, exportarlo, y mañana o pasado, cuando queramos, podemos importar y seguir trabajando. Podemos probar con diferentes versiones de PHP, lo típico. Perdón, perdón, un plugin que necesito, o soy un desarrollador y necesito saber qué versiones de PHP soporta mi plugin. Bueno, pues esto es tan sencillo como seleccionar. Y lo que os decía antes, insertar un WordPress totalmente real en, por ejemplo, una academia online, un sitio, un manual, ¿vale? Para que el que entre, el alumno, pueda toquetear sin ningún problema. Y esto es una cosa que también a mí me parece muy importante, que es privado, es decir, no es un servicio externo de terceros. No, todo está ahí y en el momento que cerremos ya no se guarda nada. Bueno, lo podéis descargar y guardarlo vosotros, pero es totalmente privado. Bien, para probarlo, simplemente es esa web, esa URL, que es playground.wordpress.net. Si entréis ahí, vais a ver que automáticamente os va a cargar una instalación de WordPress por defecto ya completa. Que podéis entrar al admin y empezar a funcionar. Solo con eso. Mirad. Teclamos la dirección y esto es lo que nos hace. Lo prepara, pum, ya veis lo que tarda, un segundo. No necesito, y veis que entro al back y yo puedo editar, o sea, es totalmente funcional. ¿Vale? Crear bloque, meto ahí. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya empezar a trabajar. Fijaos, a mí me parece que esto es la leche. Vale. Si vemos un poco el vídeo, os fijáis en la barra de navegación a la derecha, veis que tengo PHP 8.0, bueno, si no lo veis os lo digo. WP 6.3, desde ahí es de donde vamos a poder configurar esta instalación que me he creado, qué versión quiero de PHP y qué versión quiero de WordPress. ¿Vale? Le pincho ahí, donde está eso, y me aparece esta ventanita, este pop-up. Con este pop-up voy a poder, veis abajo, si no se ve bien lo siento, pero pone PHP versión y WordPress versión. Desde ahí voy a poder cambiar en el aire, ¿vale? Es decir, yo con eso que tengo ahí, despliego y le digo, pues voy a probar con PHP 7.3 a ver si funciona. O con PHP 8.2 a ver si esto funciona. Y ya está. Vuelvo a recargar con esa versión de PHP. ¿Vale? Y con versiones de WordPress lo mismo. Bueno, tiene versiones, eso sí, versiones mayores de WordPress, es la que nos deja probar, pero bueno, funcionales. Y luego tiene, veis que pone Nightly, es la versión beta. Ahora mismo si vais a Nightly se instala la versión 6.4. ¿Vale? Es una versión beta para probar qué es lo que va a venir. A ver si funciona lo mío con lo que va a venir. Esto es muy interesante. Luego, ¿qué más? Teníamos customizar el tipo de almacenamiento. Es decir, cambiamos PHP, cambiamos versión de WordPress y el tipo de almacenamiento. Por defecto, me pone que es temporal. ¿Qué quiere decir eso? Yo meto la dirección, me crea una instalación de WordPress y si yo le doy a recargar, todo lo que haya hecho lo he perdido. Eso quiere decir temporal, ¿vale? Cada vez que recargo, pierdo lo que haya hecho. Tiene otra que es persistente. ¿Eso qué es? Nos mete una cookie en nuestro navegador y cuando recargas te lees a cookie. Si eso, lo que tenga esa cookie, te lo vuelve a meter. ¿Vale? Y luego tiene esa tercera que es la leche, que es sincronizar con tu ordenador. Es decir, eso sí, os advierto, esa tercera solo funciona con Chrome hoy en día. ¿Vale? Pero bueno, más o menos todo el mundo tiene Chrome. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo doy ahí, me va a abrir una ventanita de seleccionar una carpeta de tu ordenador. Seleccionar la carpeta y ahí te va a crear esa instalación y todo lo que hagas arriba te lo va a sincronizar. Y de tal forma que el día de mañana vuelves con eso sincronizado ahí. ¿Vale? Eso sí sincroniza de arriba a abajo. Si tú haces un cambio en local en eso, eso no te lo sincroniza arriba. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, esta es la configuración básica. Cualquiera puede entrar, modificar eso a su gusto y a funcionar. ¿Vale? Una cosa, no sé si luego lo vemos. Antes en el pequeño vídeo ese hemos visto que se puede entrar al admin y que es totalmente funcional. Yo creo un post, creo una página. Solo tiene una pequeña cosa que es instalar plugin sistemas. Cuando vamos a una instalación nuestra, vamos a plugins, a Yair nuevo y nos aparece ahí porque lee internamente. Lo que hace es leer la API del repositorio de plugins y nos enseña la lista de plugins. Y en el buscador, este no lo hace. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar cómo instalar plugins de repositorio. Lo que sí tienes la opción es de subir. Es decir, si tú tienes un plugin en tu ordenador, subir plugin, te lo sube y a funcionar. ¿Vale? Bien. Más cosas que podemos hacer. Exportar e importar. Cuando hemos creado eso, imaginaos una, lo que os decía, un sitio de alumnos. Y a cada alumno le damos una de estas. Oye, tenéis que hacer esto. Y luego lo que puede hacer ese alumno es exportar eso, te descargas un pequeño zip y ya está. Vuelves dentro de cuatro días a la URL, le das al botón de subir, cargas ese sitio y te vuelve a cargar como te lo habías exportado. ¿Vale? Es un pequeño zip que ocupa muy poco. Bien. Esto es lo que se puede hacer sin nada, a golpe de clic. ¿Vale? Ahora tenemos tres formas de interactuar un poco con el WordPress Playground. ¿Vale? Podemos hacerlo mediante tres APIs que llaman. ¿Vale? No es res API como si algunos habéis funcionado. Estos son APIs. Esto es otra historia. Tenemos la que llama query API, la Brooklyn y JavaScript API. ¿Vale? Para no liar esto demasiado, me voy a centrar un poco en la query. Vamos a ver un poco las otras para que veáis qué es lo que hace. Pero yo creo que a pie de calle, digamos, la query API es la más sencilla de utilizar y es súper potente. ¿Vale? Es súper potente. La query API. Para que entendáis esto. Esto es, teníamos la dirección. HTTPS, dos puntos barra barra, playground.wordpress.net. ¿Vale? Esa es la URL. Y habréis visto muchas páginas que vemos la URL, barrita, interrogación y pone lo que sea igual a lo que sea. Ampersand, lo que sea, eso lo habéis visto, ¿no? En WordPress está. Entonces, eso es variable igual a valor. Bien, no ha explotado la cabeza. Muy bien. Bien, eso quiere decir que yo le voy a poder pasar valores a ciertas variables que tiene la query API mediante esa cierre de interrogación y luego ampersandes para decirle qué es lo que quiero que me cargue del tirón. ¿Vale? Mirad. Se pueden hacer operaciones básicas. Como, por ejemplo, preinstalar plugins en ese sitio que voy a crear. Preinstalar temas. Estos que estén en repositorio, hablamos, ¿vale? Plugins o temas. Cambiar versiones. Es decir, no quiero que me cargue la 8 y la versión de WordPress 6.3. Yo quiero que directamente me cargue el plugin Jetpack y con la versión de WordPress 6.2 y PHP 7.3. Pues lo podemos hacer del tirón. Y luego también podemos cambiar el modo de almacenamiento. Eso que hemos visto que temporal, persistente o tal, lo podemos hacer también desde aquí. Mirad cómo funciona. Estas son las opciones. Entonces, la primera columna, que supongo que no veáis nada, pero bueno, creedme. Hay tres columnas. En la primera columna, esto está sacado todo de documentación. Buscáis la documentación y es una documentación muy buena. Y yo pongo, por ejemplo, hay una opción que es PHP. Y yo pongo playground.wordpress.net barra cerrar interrogación php igual a 7.1. Y me crea la instalación esa que hemos visto con la versión 7.1. Y le digo ampersand wp, que es otra opción de las que hay ahí, igual a 5.9. Y me lo carga con eso. Aquí hay solamente una cosa. En plugin y temas, no podemos dar, porque cuando vais al repositorio de plugins de WordPress, cada plugin tiene su URL única. Que es wordpress.org barra plugins barra el nombre del plugin. El nombre no, el slug del plugin. ¿Vale? El slug del plugin. Entonces, cuando queramos probar o preinstalar un plugin o un tema dentro de nuestra instalación de Playground, le decimos plugin igual y cogemos ese slug. En este caso, en la documentación habla de coblocks. Plugin igual a coblocks. ¿Vale? Que eso lo saquéis, os repito, de la parte final de la URL del repositorio. Y con el tema, exactamente igual. ¿Vale? Podemos cambiarle la URL a donde queremos que empiece. Igual estamos haciendo un curso y queremos que empiece en añadir nuevo post. Pues la decimos. URL igual, wp-admin barra postnew.php. Y directamente, no lo creáis. ¿Vale? Bueno, y ahí veis otras opciones. El almacenamiento, etc. Por ejemplo, instalar el tema Astra del repositorio. Playground-wordpress.net, theme igual Astra. Ya está. Instalar el plugin Gutenberg, lo mismo, lo que acabamos de ver ahora. Pantalla completa. Por defecto, si tú pones Playground-wordpress.net, te lo crea como en una ventanita dentro de lo que es la pantalla del navegador. Si queremos que ocupe todo lo que es el ancho del navegador, todo el ancho de la pantalla, le decimos ese modo, modo igual a sinless y ya está. Y luego, lo que os decía, podemos combinar todo esto como nos dé la gana. En este caso, tengo puesto plugin igual a Gutenberg, es decir, me va a preinstalar el plugin de Gutenberg, ampersand, URL, admin, postnew.php. Cuando cargue me va a ir a una entrada nueva y modo a pantalla completa, al ancho completo. Pantalla completa no, al ancho completo del navegador. Y así con todas las opciones que veíamos en la API. Bien, esto, pero esto lo guay es poder meterlo dentro de una web mía o de lo que sea. Esto lo podemos hacer muy sencillo con el elemento HTML de iframe. Si nosotros ponemos un iframe en cualquier HTML, cualquiera, y le metemos la dirección que teníamos ahí puesta, ya nos va a cargar dentro de nuestra web eso que tenemos ahí. ¿Vale? Mirad, este es un ejemplo. Esto es un HTML que podéis ejecutar en local. ¿Vale? Es un HTML, un título, un H1, y le he metido ahí un iframe. Y esto, si no me equivoco, eso es. Y esto sería eso. Me pone ahí el título y debajo me mete la instalación. Fijaos, no sé vosotros, pero yo cuando vi esto, me estallaba la cabeza un poco. La cantidad de posibilidades que tenemos con esto. Vale, bueno, ya os lo he vendido, ¿no? Vamos a mirar un poquitín por encima las otras dos APIs, para saber, no cómo se hace, porque eso nos daría para un taller, sino qué se puede hacer, ¿vale? Un poquitín. Tenemos por otro lado la Blueprint. En fin, esto no es más que un archivo JSON. No sé si conocéis, los archivos JSON no dejan de ser un archivito de texto con un esquema, con unos corchetes y unas llavecitas, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo. Para aquellos que seáis programadores, tienen un esquema, que esto os viene muy bien, si en el editor de código le ponéis el esquema, os va validando si las opciones que estáis poniendo son correctas. Y se puede utilizar de dos formas. Una es a través de la URL de WordPress Freeground, es decir, a través de la query API que hemos visto antes, que si tú coges el JSON, que al final puede ser un choricillo así, y lo pones todo así, pero claro, eso nadie lo hace, ¿no? Entonces, lo normal es que se utilice con la siguiente API que es la de JavaScript, ¿vale? Esto sería un ejemplo. Aquí hay una cosa súper guapa también, súper interesante. Esto es el archivo JSON, que es el archivo de texto que os decía, ¿vale? Aquí declaro unos pasos. En el primer paso, no lo veréis desde ahí, pero os lo cuento. En el primer paso le estoy diciendo que instale un plugin, y en el segundo paso le estoy importando un archivo de contenido. De esos de cuando vais a WordPress y decir exportar contenido, pues un archivo de esos, ¿vale? Pero fijaos, yo aquí, con esta API, al importar el plugin, le estoy dando la URL. Luego, aquí puedo importar cualquier plugin, no como en el otro caso que era el repositorio. Yo tengo mi plugin en mi web, en este caso, fgrweb.es barra alcalá.zip, y va allí y me lo instala. Y lo mismo con lo otro, ¿vale? La query API nos limita un poco ese sentido, porque es lo del repositorio. Pero aquí, lo que queráis. Enseñarle una demo del plugin a un cliente. Toma, pum, ya está. Ahí está, ¿vale? Bueno, no están así, pero... Y luego, por último, tenemos la API de JavaScript, ¿vale? Que necesitaríamos también, lo mismo que antes, un elemento y frame. También, descargar un paquete npm o, si no, tirar de... Perdonad, si para algunos hablo en chino, lo siento, pero es que esto es así. Hay que llamar a una cdn ese archivo JavaScript, ¿vale? Por ejemplo, mirad, este sería el caso más básico. Yo creo un iframe, le doy un id al iframe y luego, importo eso que os he dicho, en este caso, desde una cdn, y le digo el iframe, o sea, le digo el id que le doy arriba, que me estoy dando cuenta que tengo un error, pero el id que le he dado al iframe es el que tengo que poner aquí, ¿vale? Y luego tenemos una cosa que es el remote URL, que es de playgroundwordpress.net. Para aquellos que estéis un poco metidos en esto, digamos que es donde tienen los nodos de la API, ¿vale? O sea, que esa hay que llamarle. Vale, los que seáis desarrolladores o no os guste jugar, hay una extensión muy buena, o sea, de esta misma gente, para el Visual Studio Code, para el editor de código del Visual Studio Code, que es simplemente descargar la, o sea, buscas en el repositorio de extensiones, te la instalas, y ahí está, si queréis probarla, y te crea ahí eso, que tú le das lo mismo, es como en el otro lado, le da la versión de PHP WordPress, lo único que esto te lo crea, no arriba en la URL de wordpress.net, sino te lo hace en local. Aquí te crea un localhost, con esas opciones que las de ahí. O sea, para juguetear en local, está muy bien esta extensión. Y luego, para los que estéis un poco metidos en la comunidad, y si no lo estáis, es buena oportunidad para echar un vistazo, hay un equipo dentro de la comunidad WordPress, WordPress sabéis que es un proyecto de código abierto, y que toda la comunidad está invitada a participar. Bien, pues en traducciones, el grupo de traducciones, que es muy fácil de hacer, se ha aprovechado de esto, y ha creado una herramienta, cojón, de verdad. Mirad, esta URL tan larga, que es translate.wordpress.rg, barra project, barra wp plugins, hasta ahí es una URL. Después le digo barra, y el slash del plugin que quiero traducir. En este caso, WooCommerce JPEG, barra S, es decir, este plugin me le vas, esto es como que te crea una instalación, con ese plugin, en el idioma español, ¿vale? Pero ya listo para traducir. Muchas veces el problema al traducir un plugin, un tema que nos encontramos, es que eso, tú ves unas tablas, y ves chorizos de texto, y no sabes el contexto de dónde está eso. Hasta ahora, para traducir un plugin, si no sabías ese contexto, tenías que crearte una instalación, meter ese plugin, y ver dónde utiliza eso, para ver cuál es la traducción más correcta. Pues en este caso, no sé si se ve bien, al hacer esto, tú te pones encima de una cadena que no está traducida, te abre una ventanita, te pone inglés y te dice, mete aquí lo que, ¿cómo va esto en español? Lo pones en español, y le das a enviar, y ya está. Y esto con temas también. Esto está con plugins y con temas. Los que contribuéis un poquitín, de verdad, probadlo, porque esto es la bomba. Ya está. Bueno, a los que incluso no somos desarrolladores, nos has dejado todo locos. Vale. Una preguntilla. Bueno, Fernando, fantástica charla, conocía la herramienta, pero he flipado más todavía, es magia negra. Esto es. Bueno, ha sido tan buena la charla que varias preguntas que tenía ya las has contestado. Quiero hacerte una. ¿Sabes si existe algún, alguna herramienta que de forma visual puedas elegir PHP? O sea, todo lo que puedes hacer con la API Query, que para nosotros es relativamente sencillo poner los valores. ¿Sabes si alguien se ha currado una interfaz para que un usuario final pueda hacer click? Ignoro si alguien está haciendo algo. Seguramente. Si lo has pensado tú, seguramente alguien más en el mundo lo haya pensado. Seguramente. Era por si lo conocías. No, no lo sé. No da tiempo a más preguntas, me han dicho. Lo siento. Un aplauso para Fernando. Gracias. Gracias. Gracias.